bienvenidos a un supermercado árabe hola amigos bienvenidos una vez más para los que llegan nuevo a este canal nosotros somos geminis blog mi nombre es ali estoy caminando por estas impresionantes y calientes caes de arabia y hoy resolveremos una duda que estoy seguro que ustedes tienen sobre esta parte del mundo al menos yo vengo pensando en hacer este vídeo desde hace mucho tiempo y estoy muy muy ansioso por realizarlo ya y poderles enseñar cómo es un supermercado en arabia con qué variedad de alimentos nos encontraremos qué productos extraños venden cuáles son los precios de estos buenos amigos el supermercado árabe nos espera así que mira vámonos para allá pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal activa la campanita darnos muchos likes y vamos a empezar este vídeo ya pero ya pero ya pero ya bien amigos míos ya nos encontramos aquí frente a este lulu supermarket que hay aquí que no existe en otro supermarket del mundo qué tan diferentes son los productos árabes a los productos de occidente cuáles son los precios son altos son bajos pero bueno todas estas ruedas los vamos a quitar ya vamos a ver ahora estas marcas occidentales escritas en árabe como la pez y los snickers la fanta el spray 7up miren cómo está el detergente con las mujeres con las caras tapadas ven el pelo tapado es impresionante pero esto es así la imagen que ellos dan acá en los países árabes bueno como pueden ver la mayoría de estas frutas son importadas y van a decir de dónde la están trayendo los precios son altos como pueden ver las frutas no son para nada económicas pero si algo que estamos caros que acá en los países árabes se demuestra que no importa el clima que tengas vas a tener la vegetación que tú desees el aguacate por supuesto tenía que ser de un país latino este es de méxico abogado de méxico pero pueden ver el precio 1.285 estamos hablando alrededor de 4 dólares algo así miren ahora esto amigos míos muchos tipos de leche yogures jugos huevos de todos los colores de todos los tamaños orgánicos de codornía avestruz y estos ahora es cuando me doy cuenta que en efecto estamos en un país rico resumiendo como pueden ver es un país con muchísimos recursos tienen gran variedad de productos de todos los países y por supuesto vieron los precios que son elevados pero al final la calidad y el estilo de vida acá es muy alto y el dinero no es problema para muchos pues entre todas estas marcas occidentales la que sí me llaman mucho 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 la atención es ésta la de snickle, la de snickle así con con estas letras en árabe wow es súper impresionante como pueden ver miren estos tipos de fanta son muy peculiares aquí como pueden ver hay fanta no solamente de naranja también hay de citrus de strawberry miren y ahora mismo llegamos a la parte que más me llama la atención a mí que más me impresiona la sección de cervezas solamente vas a encontrar cervezas con cero por ciento de alcohol y si se dan cuenta es muy poca la variedad de estos tipos de cervezas al ser un país con muchos musulmanes por supuesto no va a haber alcohol en estos lugares públicos solamente si quieres encontrar cerveza vas a tener que ir a un bar de un hotel o alguna tienda específica de alcohol que aclaró son muy pocas por supuesto los precios de estas cervezas normales aquí son muy altos comparados con otras partes del mundo papitas hay como para declararle la guerra a los mexicanos para formar una competencia papística otro lugar muy impresionante en la sección de puercos y dice y esclarece perfectamente aquí miren lo pueden ver para no musulmanes generalmente hay un mini espacio dentro de estos supermarkets que separa la sección de los puercos con la tienda y esto es para que no haya ningún tipo de conflicto y se esclarece perfectamente como pueden ver si pensaste que ibas a venir a un país árabe y no ibas a encontrar puerco o no ibas a comer puerco no ahí te equivocas ahora mismo te lo voy a demostrar chicharrón no por musulman chicharrones para no musulmanes ok resumiendo ya terminamos ya vieron los productos vieron los precios se dieron cuenta que son precios elevados pero bueno son los problemas para ellos aquí se maneja bastante dinero y de esta manera terminamos nuestro tour por aquí por un supermercado árabe de sus opiniones de sus comentarios y regalarnos muchos like caballeros suscríbete activa esa campanita bling para que no te metas un vídeo de nosotros cada semana y recuerden que la vida nunca está completa sin un toque de locura se les quiere hasta un próximo vídeo chao mis amigos chau chau